Quiero ver, ver tan solo como nace en ti El cariño que me das a mi y que me hace tan feliz Tu mirar es como una rosa para mi Yo quisiera verte sonreír y poderlo compartir Y poderlo compartir Contigo amor, hay luz y calor Es que entre tú y yo Existe el amor Al llegar la tarde cuando se oculta el sol Todo oscuro es en mi alrededor Pero tengo tu calor No sé yo como explicar lo que es el amor Solo sé que existimos tú y yo Y doy gracias al Señor Y doy gracias al Señor Contigo amor Hay luz y calor Es que entre tú y yo Existe el amor Al llegar la tarde cuando se oculta el sol Todo oscuro es en mi alrededor Pero tengo tu calor No sé yo como explicar lo que es el amor Solo sé que existimos tú y yo Y doy gracias al llegar la tarde cuando se oculta el sol Y doy gracias al Señor Y doy gracias al Señor Contigo amor Hay luz y calor Es que entre tú y yo Existe el amor Existe el amor Existe el amor